Ponte el moño, apreta o sirena, que se joda el viento, rompe las horquillas de espuma y déjame que te remaches sonrisas de hierro, de esas que disipan las brumas Yo sé que entre los males nos lloverán cristales, yo iré descazo y tú desnuda al son del amor, del ronco tambor, que toque la luna La hermosa trepará la copa de este sol de enero y hacer un nido en su ramaje Y allí reírnos viendo como a cada minutero se lo devora el oleaje Que cuando entre mis brazos resuenan cañonazos, yo iré perdido en tu corazón